... ...un aviso en la prensa donde un investigador privado daba la suma de oficina, la suma de 2 millones de euros a quien pudiera dar información acerca de la niña. Madeleine McCann, ustedes recordarán, esta chica, esta niñita había sido secuestrada aparentemente en Portugal en el año 2007. Bueno, este aviso llamó la atención. La Interpol dice, por ejemplo, que no tiene conocimiento de que esta niña esté residiendo en nuestro país. Bueno, vamos a ir con más detalles que los tiene la compañera Gabriela León. Gaby. Así es, Menchi. Específicamente la gente de Interpol Paraguay dice que solamente recibió la alerta roja en el 2007. En mayo del 2007, cuando la niña desaparece justamente de la habitación del hotel mientras los padres estaban en el lobby. Lo que llama realmente poderosamente la atención a los investigadores es de que esta persona que publica el espacio reservado no se haya acercado a la Policía Nacional a brindar datos o compartirlo para recuperar a la niña. No obstante, también se verificó a través de migraciones y se comprueba de que efectivamente este investigador de nombre Miraz Ulak entró al país el 4 de marzo, pero se retiró el día de ayer sin entrevistarse con autoridad policial alguna. Escuchemos lo que decía el subjefe de Interpol en torno a lo que realmente ellos le da como una sorpresa, pero sobremanera, porque no tienen información absolutamente de nada. Ellos se enteran también a través del espacio reservado. Esta mañana enteramos por la publicación del diario que este investigador publicó que se encontraría en nuestro país, específicamente en la ciudad de Areguá. Cosa que nosotros totalmente desconocemos porque no recibimos ninguna información referente a eso. Solamente recibimos en el año 2007 cuando ocurrió el hecho que esta persona había desaparecido en Portugal, la menor de un departamento. Pero esos mensajes van para todos los países integrantes de Interpol. En el mensaje no menciona en ningún momento hasta la fecha que esta menor se encontraría en Paraguay. No recibimos ninguna alerta referente a eso. Solamente la versión de esta persona que me extraña que nos haya acercado a las autoridades acá en Paraguay para ver si es cierto, si era cierto que está la menor acá para hacer el procedimiento correspondiente. ¿El investigador estaría acá o ustedes todavía ni siquiera tomaron contacto solamente por la publicación? Esta persona no se contactó con la... específicamente con Interpol no se contactó, no sé, con otra autoridad. Yo ya averigué en migraciones y entró al país el 4 de marzo y el día de ayer a la tarde ya salió raro del país. Esto es lo que decía el comisario Víctor Tandy, subjefe de Interpol aquí en Paraguay, que reitero, desconocen realmente del ingreso de este señor al país. Lo hicieron verificando a través de migraciones y solicitaron realmente al diario que publicó realmente el espacio reservado a la identidad del mismo Menche. Gracias, Gabriela, muy amable. Hasta luego. ¡Gracias!